Como podemos ver acá el parlante está en la luz Como pueden ver aquí el parlante está en perfectas condiciones Entrada a cable de USB Tarjeta a memoria Audriculares Botones Marcación Volumen Está todo perfecto Vamos a probarlo Aquí el cargador Vamos a dejar esto aquí arriba Y le voy a poner la tarjeta de memoria Vamos a ponerle la tarjeta de memoria Que la tengo por acá Y la tarjeta de memoria Va acá Ahí va la tarjeta de memoria Lo prendemos Vamos a ver No sé No sé Que no sé Que no sé Que tiene esa tarjeta No es mía Vamos a subir más Ponemos un pause No es mía 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 Gracias.